Muy buenas tardes, José Luis. Saludo a todo el auditorio. Iniciamos con toda la información que esta tarde es tendencia. Bueno, continuamos con temas de tráfico de drogas. A propósito, Tijuana es una ciudad estratégica precisamente para grupos criminales que trafican fentanilo hacia los Estados Unidos. Aquí los detalles. ¿Y usted conoce qué son los poppers? Estos tienen varios riesgos. Aunque su efecto dura cinco minutos, usted de consumirlos podría perder la vista. ¿Y en qué radica la violencia extrema con la que actúan estos grupos, en su mayoría jóvenes, como lo está viendo, lo vio en el caso anterior, para agredir a otra persona? ¿Qué hay detrás de estos actos? Los expertos nos explican. 3 y 21 minutos de la tarde. Continuamos con la información. Nos vamos hasta Nuevo León. Allí, en lo que va de año, han ocurrido tres ataques en bailes con música colombiana. ¿A qué se debe? Aquí los detalles. Bueno, y anoche el cantante Miguel Bosé dio detalles del robo que sufrió en su casa en la Ciudad de México. Aquí la información. Hoy en día, lamentablemente, en el país se están robando de todos. En Zapopan, Jalisco, por ejemplo, los vecinos denuncian el robo de medidores de agua. Gracias, Karen. ¿Y usted sabe por qué se duplicó el precio del limón? Bueno, lo invitamos a que visite nuestra página web www.adn40.mx. Regístrese para mantenerse al día. Con la información más relevante, vamos a una brevísima pausa. Regresamos con todo lo que es tendencia. Bueno, y otra manifestación. Ya le damos a conocer aquí en ADN 40 de la denuncia de estudiantes en torno a presunto abuso sexual cometidos en uno de los institutos en Hidalgo. Leonardo Herrera nos informa sobre la situación que se vive. 3.47 minutos de la tarde. Se reporta un bloqueo en la Sinten Insurgentes. De la Sinten Insurgentes, Scarlett Romero nos tiene la información. Scarlett, cuéntanos adelante. Gracias, Diana. Estamos atentos. Nos vamos ahora hasta Coahuila. Allí detuvieron a un hombre que ocasionó pánico en las calles con un muñeco que tenía un cuchillo de verdad. Bueno, qué historia. Enhorabuena por Miguelito. La verdad es que no esperaban que se recuperara tan rápido. Y qué bueno que los familiares agradecen las oraciones de todos aquellos que rezaron por que se mejorara pronto. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos. Ya nos suena la campana siempre. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Claro que sí.